¡Hola! ¿Qué tal? Muy bienvenidos a una nueva emisión de Calafate Magazine TV. Acá estamos comenzando una nueva semana, después de lo que fue el fin de semana largo. Muchísima gente en nuestra querida Villa Turística, disfrutando de este feriado ayer día lunes, pero disfrutándolo, por supuesto, con todo, con lindo clima y sobre todo con muchísima gente. Así que queremos agradecer a todos aquellos que de distintos puntos de la provincia de Santa Cruz eligieron el Calafate para pasar este fin de semana largo. Nosotros, por supuesto, además de disfrutarlo, estuvimos trabajando ya arrancando el día viernes conmemorando al Padre de la Patria. Por eso elegimos hoy arrancar este programa aquí con esta placa que lo recuerda. En la plaza que lleva su nombre se llevó a cabo el pasado viernes 17 de agosto un acto protocolar organizado por la Municipalidad del Calafate para conmemorar el paso a la inmortalidad del General San Martín. Hostería Yamile Un lugar con todas las comodidades para disfrutar del Calafate y los glaciares. Una cabaña familiar completamente equipada y 10 habitaciones con somier, TV por cable, Wi-Fi y desayuno continental. A sólo dos cuadras del centro comercial y con estacionamiento privado. Aprovechá la promoción de un 25% de descuento para residentes de Santa Cruz. Hostería Yamile La mejor manera de disfrutar tu estadía. Salve Argentina Pandera azul y blanca Girón del cielo En donde impera el sol 17 de agosto estamos reunidos en conmemoración del 162 aniversario del paso a la inmortalidad de nuestro padre de la patria, don José de San Martín. Según el diccionario de la Real Academia Española, el vocablo prócer es un adjetivo que designa a una persona como elevada, eminente, alta o constituida en alta dignidad. Dicha definición no contempla que además son hombres y mujeres de carne y hueso. Con falencias, angustias, alegrías, miedos y errores que convirtieron sus proyectos personales en ideales de emancipación y de construcción del país. El general San Martín fue uno de los grandes conductores de la historia universal. Su figura trasciende el ámbito militar para proyectarse como gran estratega y conductor político. Con su visión estratégica percibió claramente cuál era el camino que debían transitar los pueblos americanos para constituirse en naciones libres y soberanas. Fue uno de los principales mentores, juntamente con el general don Manuel Belgrano y otros patriotas de la gesta de nuestro país que permitió la emancipación definitiva del Imperio Español. Su obsesión fue la libertad de su patria. Ese fue el objetivo que lo desveló hasta el momento de su muerte. He aquí la razón de su mandato. Seamos libres que lo demás no importa. El libertador también nos enseñó que no es posible encarar un proyecto común de un país sin unidad nacional. Condición necesaria para superar cualquier desafío, para alcanzar los sueños más anhelados, en síntesis, para el éxito de toda gran empresa. Los pueblos siempre evocan su pasado de gloria, en tiempos sin apremios, para rendir homenaje de agradecimiento y reconocimiento a sus próceres por sus obras, y en épocas de crisis, para buscar en ellos los ejemplos necesarios para enfrentar los grandes desafíos. Los ideales, la pasión que impulsaron a este argentino a emprender tamaña obra, como fue lograr nuestra independencia política, parece más adecuado y más útil. Pensemos en el contexto en el cual tuvo lugar el accionar de San Martín. Un país donde sus hijos, los nacidos aquí, eran ciudadanos de segunda, parias en su propia tierra, mientras que los extranjeros, los españoles, eran los amos de vidas y bienes de todos. Toda la gloria que se merece nuestro prócer está escrita en los libros de una o de otra forma. Lo que nosotros debemos conocer hoy, más allá de sus victorias en San Lorenzo, Chacabuco y Maipú, son sus virtudes y condiciones morales, que marcaron a una persona de lucha y desinterés en el camino de la guerra por la independencia de América Latina. Algunas de las enseñanzas que dejó San Martín a su hija, y muchos las conocemos como las máximas, pero me gusta más decir enseñanzas o valores, son un resumen de su filosofía de vida, las cuales van en la pena recordar y adaptar para los tiempos que hoy nos toca vivir. Humanizar el carácter y hacerlo visible, decía San Martín. Inspirar amor a la verdad y odio a la mentira. Inspirar confianza, amistad y respeto. Practicar la caridad hacia los pobres. Respeto a la propiedad ajena. Respetar la religión, aunque no sea la nuestra. Tener dulzura con los pobres y los ancianos. Hablar poco y lo preciso. Esta es una de las tantas que al escucharlas nos damos cuenta que hoy tienen la misma vigencia que en 1825, y que seguramente son consejos que escuchamos en casa, también a diario. Rescatar a nuestros próceres desde su humanidad es rescatarnos como pueblo. Un camino para que muchos puedan vivir el ser sobre el tener. Y de esta manera, erigirse como ciudadanos libres y responsables. Para construir la patria, todos debemos ser próceres, altos en dignidad, desde el lugar que hemos elegido para servir. Sin duda, cuando nos preguntamos acerca de los hombres que hicieron grande nuestra historia, no dudamos. Hay nombres que rápidamente nos vienen a la memoria y no admiten discusión ni sospechas. Hoy volvemos a nuestra mirada al general José de San Martín para nutrirnos de sus convicciones y de su conducta y explorar en su ejemplo, soluciones para la difícil situación que vivimos. La gesta sanmartiniana nos recuerda que hubo argentinos que pudieron vencer todos los obstáculos y que con coraje y con valor, con honradez e inteligencia, se pueden servir a la patria dignamente. Y como dice nuestra Presidenta, unidos y también organizados, podemos construir una patria grande. Gracias. Gracias.